Tras el dictamen a la reforma al artículo 37 de la Constitución a través de la comisión especial que fue conformada, el diputado Walter Espinosa afirma que no descarta que hay un articulado de esa iniciativa que está mal dirigido, por lo que no apoyan dicha iniciativa y esta podría ser presentada la próxima semana en el Plenario Nacional. No descartamos que algunos de los articulados de esta reforma que pretenden hacer en cuanto al artículo 37 de la Constitución, específicamente hablándose de cadena perpetua, que podría ser que algunos artículos estén de manera positiva, pero sabemos que hay otro articulado de esa iniciativa que está mal dirigido y mal intencionado y ya sabemos que eso tiene nombre y apellido. Y definitivamente nosotros como bancada ante el Plenario, una vez que se discuta, nosotros vamos a votar en contra, porque no estamos avalando ciertas cosas, que ya se sabe que todo lo que mande el gobierno central o esas iniciativas, ya sean leyes especiales o cualquier índole que presente la bancada del Frente Santinita, ya sabemos que la van a aprobar. Ahora, todos nosotros desde un inicio dijimos que todo lo que venga para bien para el pueblo nicaragüense, nosotros íbamos a votar de manera positiva, pero lo que están haciendo es atropellando a cada uno de los nicaragüenses con una iniciativa de reforma a la Constitución, así como han aprobado otras leyes que ya sabemos que todo esto está dirigido. Y esto es una vez más pisotear la Constitución de nuestro país. Dicho dictamen no hubo cambio, solo se le adicionó el concepto de prisión perpetua revisable. Noticias 12, Darlen Tellez.